Ventajas de DigiCook La principal ventaja es el bajo consumo, menos de 5 centavos por hora de funcionamiento, dado que en la tarifa residencial el kilowatt hora vale 4 centavos con 20, y el horno DigiCook consume 1,2 kilowatt. Le ofrece cocción por convección, el aire caliente circula alrededor de los alimentos, cocinándose en forma pareja. DigiCook también descongela rápidamente. Es fácil de operar si ajusta el tiempo de cocción, la temperatura y la velocidad del ventilador. DigiCook no produce humo ni olor y no salpica, por ejemplo en el momento de utilizarlo como parrilla, y al funcionar con electricidad la cocción es más sana. Es de fácil limpieza por sus superficies vidriadas y además tiene incorporado un ciclo de autolimpieza. Cada DigiCook viene testeado en el funcionamiento y corte de temperatura. El fácil transporte es otra virtud porque lo podremos llevar de picnic o de vacaciones. Es por aquí el naturally석 que lo que AUDRAP es el cuadro de limpieza. La PASADORA La PASADORA La PASADORA La PASADORA